Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Pum, chulita sexy Como quieres tú que te quiera cariñito Si de este amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada Para que no se le doble, para que no se le arrugue 10 pesos Llegó mi abuelito y le dijo, perdone joven, son píldoras o son inyecciones Son micas para credencial, para que no se le doble, para que Tengo que conseguir dinero como sea Como sea Sí, como sea No importa que tenga que bailar todas las noches en mi desnuda Alrededor de un tubo Mientras todos los hombres jóvenes y solteros de Ciudad Peluche Ponen sus sucias manos sobre mí Una y otra, y otra vez Dos, palmas No te da vergüenza ¿Entonces? No la aguanto Mira niña, si yo fuera tu madre Yo no sería su padre ¿Cuánto cuesta una foto? 40 pesos ¿40 pesos? 40 pesos si la foto sale muy bonita Ahora, si la foto sale regular Pues le cobro 30 Ahora, si la foto sale fea Pues le cobro 20 Ahora, si sale horrorosa Cobro 10 Ahora bien Sale Kiko No le cobro ni un centavo ¿Qué insinúa? Es más Si se deja retratar usted Yo le doy 10 pesos ¿Qué se sentirá trabajar? Uy Hasta escalofrío me dio de estar pensando cosas tan feas Te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá ¡Ay! Dime cómo Regresense por donde vinieron No, 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 no Tengo los pies hinchados de tanto caminar Y el pelo se me está chinando por el calor Así que mejor ve y avísale al patrón que ya llegamos ¿Qué, qué, qué? Dijiste que le pusiera comino a sus waffles ¡Te dije canela, canela! Y a todo esto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo que cuál es? La canela es un polvo dulce y delicioso El comino es una especie de arabia Quería darle sabor a un waffle No a un mole poblado ¿Qué, qué, 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 qué,